Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estoy demasiado obsesionada con este look. ¿Qué les parece? En tonos morado, fucsia y azul con un toque de azul. Claramente ustedes los pueden hacer con los tonos que ustedes tengan, con la paleta que ustedes tengan, siguiendo como los mismos pasos. Bueno, ya lo van a ver en el tutorial. Acompáñenme. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestra base para sombras y la difuminamos a toquecitos. Tomo el tono negro y lo voy a empezar a aplicar desde la esquina hacia la cuenca de mi párpado. Ahora voy a tomar este tono como moradito para difuminar un poco el tono negro. Con esta brocha para difuminar y un tono rosadito voy a seguir difuminando los bordecitos. Con un copito y un desmaquillante voy a limpiar la parte donde voy a hacer mi cut crease y defino mi corte con corrector o base para sombras, solo hasta la mitad. Voy a tomar este tono rosadito y lo voy a aplicar en toda la parte donde hice el corte de cuenca y voy a difuminar la esquinita con el mismo tono negro que utilizamos al inicio. Aplico en la línea de mis pestañas de abajo y lo difumino también. Voy a aplicar primer para glitter para aplicar un glitter moradito, súper lindo, para definir un poco más en la parte donde va el corte. Voy a aplicar en esta ocasión pestañina azul en mis pestañas de abajo y en la línea de agua voy a aplicar un tono azulito. Pongo mis pestañas postizas e ilumino mis puntos altos como el pómulo, el lagrimal y el huesito de la ceja. Coloco un tono nude en mis labios con un brillito con destellos moraditos. Sello muy bien mi maquillaje y listo. Espero les haya gustado muchísimo este tutorial, que lo realicé con la paleta de Jeffree Star y de Laura Sánchez. Espero que lo practiquen muchos, que se atrevan a hacer cosas diferentes cada día y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar algún comentario. Me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Laura Cristina Eri. ¡Chao!